Iba a ver este, estaba en mi playlist Vamos a ver, Kaji West en 3 minutos o menos Pero creo la segunda, ¿eh? Y así fue como se dio a conocer en un inicio Como un productor musical Pero Kanye no solo se quería quedar ahí Él quería rapear, cosa que le costó mucho Porque todos lo veían como el güey que compone beats Y ya, firmando con la disquera más importante Para hacerse un nombre en el rap Rocafé La Records Por unos años tenía nada más que hacer música Para otros artistas, retrasando su música Y su carrera como rapero por mucho tiempo Ya que este sello discográfico no le dio la suficiente Importancia, pero entonces Un hecho lo marcó para siempre, siento yo que esto Es muy importante para poder entender a Kanye West Porque antes de hacer este video creí que estaba loco Y ya, y sí Pero en 2002 Kanye sufrió un accidente muy fuerte Con la mandíbula rota en el hospital Compuso True The Wire Esta canción retrata todo lo que vivió en ese momento de su vida Ya que esa grabación es de él rapeando así Todo puteado e hinchado Y es que pobrecito, ni siquiera podía comer algo sólido Algo que ustedes sí pueden hacer y saben cómo hacerlo en este momento Sigue ordenando desde Rappi Porque recuerden amigos En Rappi también puedes hacer el pago en efectivo Dentro de las opciones para poder pagar tu comida Está con tarjeta y también en efectivo Si son nuevos usuarios con tu código Heysenwolf Tienen dos mil pesos en envíos por un mes ¡Qué buen anuncio! Si que ya saben comer es disfrutar Y qué mejor manera de hacerlo Que con las comidas deliciosas que puedes ordenar Desde Rappi Y puedes pagar en efectivo Después de que casi muere Es cuando empieza a darle con todo E inicia su carrera de rapero Haciendo de todo para ya poder sacar sus canciones Ya que como dije antes La disquera no lo tenía como una prioridad Y finalmente lo logra Con su alumno de Good The College Dropout Que realmente lo tienen que escuchar Y está muy bueno Ganador de un chingo de premios Son demasiados No mames Kanye no solo logró conquistar la música Sino que también lo haría con el mundo de la moda Colaborando con Adidas Y con distintas marcas de high fashion Logrando hacer billones de dólares Con el diseño de tenis Y otras prendas Pero claro No estaremos hablando de él Si todo fueran éxitos Hablemos de sus Escandalitos Desde decir en televisión Escandalito Escandalito Bastantes colapsos mentales Rabietas en Twitter Lanzarse como candidato a ser presidente Kanye West Tiene muchos, muchos chismecitos Así que estos son los momentos Kanye West Cambiarse el nombre a Ye Emputarse en entrevistas ¿Qué? You ain't got the answers Kanye You ain't got the answers You ain't got the answers I've been doing this more than you Decir que 400 años de esclavitud Fue una decisión de la comunidad afroamericana Sacar bastantes trapitos de su matrimonio Durante su discurso para ser candidato Ser cristiano Tirarle caca al nuevo novio de Kim Kardashian Mearse en sus Grammys Creer que el SIDA fue hecho por ¿Por qué se mía en su Grammy? Hola Ser cristiano Tirarle caca al nuevo novio de Kim Kardashian Mearse en sus Grammys Creer que el SIDA fue hecho por el gobierno Para dividir a la comunidad negra Interrumpir el discurso de Taylor Swift De en general hacerle bullying a Taylor Swift Sacar discursos en medio de conciertos Contra la radio Presidentes, internet Beyoncé, todos a la verga Bien conspiranoico el vato La gente solo quería escuchar música Tener un s*** tape Apoyar a Donald Trump Ser el loquito del centro de los raperos Egoísta, impulsivo, fuera de la realidad Son algunos adjetivos que lo definen ahora O por lo menos después de que su mamá murió Pues a partir de ese evento Kanye West no ha vuelto a ser el mismo Y a ver, aquí no es por ser el abogado del diablo Pero ser el abogado del diablo Después de un accidente que casi te mata Empiezas a trabajar y hacer todo lo necesario Para convertirte en uno de los artistas más influyentes De todo uno a generación Y lo logras Empieza la fama, empieza el dinero De una manera exorbitante De la cual ningún ser humano está preparado Y más siendo alguien que con cualquier cosa que diga O haga se convierta en noticia mundial Es muy difícil lidiar con eso Adicciones, relaciones, muertes, ideologías Imagina la cantidad de presión alrededor de él Que lo que siempre quiere demostrar Es lo grande que es Pero Kanye Tú ya no tienes nada que demostrar amigo Y no sé, la verdad Yo no escuchaba tanto su música Pero pues tuve que hacerlo para el video Y verga que buenas rolas tiene Están muy chidas Aquí van a aparecer algunas Que yo les recomiendo Sí tiene buenas canciones el batillo, ¿no? Eso sí O sea, eso no hay que decir que no Pero de repente sí ha hecho cosas de What?